Es que el gobierno ha anunciado que presentará el 20 de julio un proyecto para darle un tratamiento de descongestión de las cárceles y por supuesto que tendrá que revisar algunas conductas para que sean escarcelables algunos delitos y dentro de ellos ha soltado que puede ser el delito de inasistencia alimentaria, lo que vemos muy grave. Hoy por hoy lo único que hacen que muchos padres irresponsables paguen su cuota alimentaria es con la amenaza de la cárcel porque voluntariamente no pagan, hay muchos que se insolventan, que abandonan el lugar del trabajo cuando es embargado su sueldo. Hay una irresponsabilidad muy grande, aquí no hay conciencia de estos temas de familia. Entonces de ahí que lo único hoy que hace que se pongan al día los irresponsables padres con la cuota alimentaria es con la cárcel. Vemos que no es aconsejable despenalizar ese delito en el día de hoy.